Esto de la campaña de invierno tiene dos ventajas. Adelantarnos para que las cosas no pasen, pero además trabajar con información. Esto que planteaba Fabián de hacer el Lira es tener la información en qué barrio tenemos la larva, que después se va a transformar en mosquito adulto y que después nos va a picar a cada uno de nosotros y es susceptible de transmitirnos el virus del dengue. Entonces, evidentemente, tiene dos grandes ventajas. Adelantarnos las cosas y tener información, no hacer barridos así, alboleo, digamos, valga la expresión, ¿cierto? Entonces, esto de trabajar con datos es una muy buena noticia. Nosotros tenemos datos previos, ¿cierto? Que son la casuística de este año, es decir, 2015-2016 y los de los años anteriores. Sobre esas zonas se va a trabajar fuertemente en el sur, en el norte, en el oeste y en el este. En esos distintos lugares se va a laburar con esta lógica. De todas formas, paralelamente al descacharrado vamos a ir haciendo el Lira, lo cual nos va a permitir también tener en octubre, fin de septiembre, primera quincea de octubre, tener datos que nos permitan saber geográficamente dónde tenemos larva que va a generar mosquito adulto. En realidad hoy no hay larva, hoy hay huevo. Cuando llueve, que lo que decía Fabián, ese huevo explota y genera una larva. ¿Lo programado es para el Valle Central y el interior? El interior nosotros trabajamos fuertemente con las mesas de gestiones que conformó el ministro, se recuerdan, a principios de año, conjuntamente, básicamente, con la atención primaria, la estructura de salud y los municipios. Para que recuerden que hoy, esta es la época del descacharrado, básicamente. Y eso, generalmente, los ejecutores en el interior, básicamente, son los municipios. Pero no nos olvidemos que el gran número de casos estuvo en el Valle Central, ¿no? Es decir, la cantidad, la casuística sobre el 100% del caso, el 90 y pico, el 95%, un poquito más, estuvo focalizado al Valle Central. Entonces, nuestra estrategia de choque tiene que ser en la primera instancia en el Valle Central. Gracias.